Ante miles de habitantes de la colonia Aviación, el candidato a la alcaldía por la coalición Vamos Torreón, Miguel Meri Ayub, aseguró que el mejor proyecto para Coahuila se llama Miguel Ángel Riquelme Solís. Luego de enumerar las obras y logros que realizó como alcalde, dijo confiar que como gobernador apoyará a Torreón en la mejora de los servicios públicos. Muchas obras, pero sobre todo que hoy nos permite tener un gran orgullo porque el próximo gobernador de Coahuila va a ser de Torreón y se llama Miguel Riquelme. Que se escuche desde aquí, ¿quién va a ser el próximo gobernador de Coahuila? ¡Miguel! ¿Quién tiene un carácter para gobernar un estado como Coahuila? ¡Miguel! ¿Quién fue el mejor presidente de Torreón, Coahuila? ¡Miguel! Es tu gente, Torreón, es tu gente la que te apoya y la que te va a ser gobernador. Yo quiero ser el presidente de las colonias, quiero ser el presidente de las colonias porque le voy a preguntar a cada colonia lo que necesita para mejorar el drenaje, ¿sí o no? ¡Sí! Mejorar el pavimento. ¡Sí! Que nunca nos falte agua. ¡Sí! Y en todo eso siempre va a estar respaldándonos Miguel Riquelme. Mary y Riquelme establecieron el compromiso de construir una preparatoria y una línea verde en ese sector del municipio. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Soberto al revés, adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.